Pues gracias, se agradece a nuevos suscriptores la verdad Que estén ahí un poquito activos, que compartan en redes Que pimba pimba, que se pongan al día con las series Digan hostias, esto de cuando es de 2017, pues me mola tu rollo tío, tronco Me mola mazo Vale, aquí si veníamos con caballo, esto se podía pasar de una manera easy SMX A ver, ¿quién me ayuda a pasarme esto? Y ya me decís dónde está la mierda de la careta de los colos A ver Ezequiel, no era que te la sabías Ezequiel se ha pirado, que sí Se ha dormido Ni no ni no ni Ah, viva Jesucristo Ah, tengo miedo ¿Por dónde es? No, no me comas No ¿Dónde está la dichosa careta de los colos? Amigos míos Sí, más adelante, pero claro Entre que hay delay Y Jesucristo, ayúdame por favor ¿Este? Sí Vale, ¿y ahora qué hago con mi antorcha? Ah, tengo miedo Vale, ya tenemos la careta de los colos Vale No puedo estar mucho tiempo más También os lo aviso Ah, es por aquí Tengo miedo Si, yo sigo el viento Pero el viento A veces se para Por aquí Vientecillo Vale, había que No era el viento lo que hay que seguir Que leches Había como Bocas Y te van indicando Si es para adelante o para atrás Las que están abiertas ¿No? ¿Veis? Esta boca está abierta Entonces ahora es para allá Creo O igual no Ah Socorro Por aquí Uno de IQ Sí Ya, pero te tienes que ir parando Porque entonces Vas dejando el rastro Ya está, ¿no? No, Ezequiel No, vamos a buscar una mierda Llegas tarde Lo siento No hay más caracolos ¿A que no? Ah Toma spoiler En tu boca, perro Pues nada Ya hemos llegado Ajá Pum, 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 parodón No hay más caracolos No hay más caracolos No hay más caracolos No hay más caracolos Gracias.